bienvenidos a mi canal ahora los invito a tejer junto conmigo estas lindas uvas vamos a comenzar y voy a estar usando el crochet del 3.5 y ahora pues vamos a comenzar haciendo el nudito de inicio dejamos un poquito larga la hebra doblamos pasamos el gancho y pasamos la hebra por el punto muy bien ya tenemos el nudo ahora vamos a comenzar y vamos a subir cuatro cadenas contamos 1 2 3 y 4 4 cadenas ahora vamos a dar una lazada y en el primer espacio que tejimos entramos jalamos la hebra y vamos a trabajar en puntos altos saliendo por dos y saliendo por dos vamos a tener un total de 5 ya tejimos los primeros dos contamos que llevamos dos damos una lazada y hacemos el punto número 3 lazada mismo espacio punto número 4 lazada mismo espacio punto número 5 y aquí nos detenemos muy bien ahora nos salimos el tejido y vamos a entrar en este espacio entramos y ahora aquí colocamos la hebra y deslizamos ese punto así y ya tenemos la primera ubita muy bien ahora subimos tres cadenas 1 2 y 3 y y ahora damos una lazada y en este espacio vamos a tejer los 5 puntos este es el punto número 2 lazada mismo espacio punto número 3 lazada mismo espacio punto número 4 5 puntos altos en el mismo espacio nos salimos del tejido entramos en este que tenemos por aquí colocamos la hebra y deslizamos el punto muy bien ya tenemos la segunda uva ahora volvemos a subir tres puntos 1 2 y 3 1 2 y 3 damos una lazada en este espacio tejemos los 5 puntos este es el segundo punto alto mismo espacio punto número 3 punto número 4 y punto número 5 nuevamente nos salimos del tejido entramos en este espacio colocamos la hebra encima del gancho y sacamos con punto deslizado y ya tenemos las primeras tres subidas de nuestro racimo de uvas muy bien ahora subimos una cadena y vamos a hacer tres puntos deslizados nos acomodamos así y en este espacio hacemos un punto deslizado espacio que sigue un punto deslizado espacio que sigue un punto deslizado aquí nos detenemos y vamos a hacer otra uva vamos a subir tres cadenas una voz y tres vamos a dar una lazada y en ese mismo espacio tejemos los cinco puntos dos y llevamos dos esa uva ahora vamos a subir una cadena vamos a dar una enlazada y nos vamos a pasar en este espacio entramos y hacemos un punto alto y en ese mismo espacio vamos a hacer los cinco puntos llevamos 2 3 4 y 5 puntos altos en el mismo espacio muy bien ahora nuevamente nos salimos del tejido entramos en este espacio colocamos la hebra y deslizamos el punto muy bien ahora vamos a subir una cadena subimos una cadena y giramos el tejido así ahora vamos a dar una enlazada y en este espacio que queda aquí en el centro vamos a hacer los cinco puntos 1 2 4 4 y 5 ahora nos salimos del tejido giramos así y ahora nos vamos a colocar en este espacio así colocamos la hebra y deslizamos el punto aquí ya finalizamos ok ya están listas las uvas entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a subir una cadena estiramos un poquito largo y cortamos porque ya finalizamos este pequeño racimo de uvas que queda bien hermoso y queda súper precioso y curiosísimo vean amigas aquí le vamos a dar unas apachurraditas así a todas las uvas para que ya vayan tomando esa forma redondita y se mire bien gracioso pues este racimo y bueno pues ahora vamos a tejerles esas pequeñas hojas que quedan preciosas ahora con el gancho del número 3 vamos a hacerle las hojas muy bien tomamos el color verde lo dejamos un poquito largo y tomamos nuestras uvitas que nos queden así y vamos a entrar en este espacio entramos entramos y aquí colocamos el color así ahora vamos a subir una cadena de cuatro puntos 1 2 3 y 4 y ahora vamos a hacer puros puntos deslizados en esa cadena entramos y deslizamos y deslizamos el punto siguiente espacio un punto deslizado siguiente espacio un punto deslizado y el último punto aquí donde iniciamos vamos a hacer otra hoja subiendo cuatro cadenas 1 2 3 y 4 y repetimos los pasos puros puntos deslizados en esa cadena y así de fácil lo que hay así de fácil estamos decorando ya este bellísimo racimo el último punto aquí en el espacio donde iniciamos muy bien ahora vamos a pasarnos al siguiente espacio con un punto deslizado entramos aquí hacemos un punto deslizado espacio que sigue otro punto deslizado y aquí nos detenemos para levantar cuatro cadenas contamos una 2 3 y 4 y nuevamente pues repetimos los pasos ok vamos a hacer puros puntos deslizados punto deslizado punto deslizado punto deslizado punto deslizado el último punto lo hacemos aquí donde iniciamos y vamos a levantar otra cadena de cuatro puntos 1 2 3 y 4 y ahora nuevamente los puntos deslizados adentro de la cadena 1 2 y 3 y el último punto ups lo vamos a hacer aquí pues en el espacio donde iniciamos muy bien y una vez que finalicen pues aquí ya estiramos la hebra estiramos así tiramos que nos quede un poquito largo y ahora sí pues cortamos ya finalizamos ok ya finalizamos amigos esta bonita uva que queda preciosa para mis amigas que me estuvieron pidiendo uvas pues aquí está ok amigas espero la pongan en práctica la usen para decorar sus tejidos favoritos que queda pues hecha una belleza y bueno pues ahora ya por último le vamos a ocultar todas sus hebras para que se vea más hermosa con ayuda de la agujita pues aquí nos vamos por la parte de atrás pasamos la hebra para atrás así y aquí una vez atrás lo que va a ser la parte de atrás de este racimo pues ocultamos todas sus hebras ok amigas así los trozos que nos queden de estambre los vamos a ocultar todos todos le damos una buena estiradita y cortamos así como oculté este trocito los vamos a ocultar todos para que se mire precioso aquí ya finalicé de ocultarle todos los trozos que me quedaban le voy a dar una pachurradita así a todas las bolitas para que ya vayan tomando forma de uva y vean nada más amigos queda precioso queda muy bonito espero lo pongan en práctica y como les digo pues lo utilicen para decorar todos sus tejidos y pues así amigos así finalizamos estas uvas y no olviden de ver todos los demás vídeos que ya los tengo todos en el canal para que no se pierdan pues todas estas bellezas y las aprendan a tejer si todavía no la saben tejer y bueno pues aquí vean para que las vayan observando y se les antojen ok bueno pues muchas gracias por ver todos mis vídeos por compartirlos y por dejarme todos esos bellísimos comentarios nos estamos viendo hasta el próximo vídeo nos vemos